Primero vamos a dar una información, no sé si me consiguen los muchachos una foto de Milagro Germán. Sí, Milagro Germán no... No, 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 Milagro Germán. ¿Es Milagro Germán? Sí, papi chulo, papi chulo. Espérate, espérate. Es Milagro Germán, papi chulo. Le bien, le bien. Le bien tú, le estoy diciendo yo. Le bien tú. Espérate. Ya tengo la imagen aquí, tengo la imagen aquí. Mira esa, mira esa. Ok, esa es otra, ese, ok. Ok, ok, hay dos designaciones, pero la que yo te tengo es otra designación. Busca la de Milagro Germán y la de Milagro T-Boss. Bueno, a Milagro Germán se va a designar, señores, señores, como vocera de la presidencia. Bien, apoyando a la mujer, eh. La mujer, la mujer. Ya, ya, estábamos cansados de gente que eran muy importantes por el presidente eso. O sea, la mujer que es la que, o sea, Marchena, el cargo de Marchena, de, lo va a, lo va a hacer Milagro Germán. O sea, que ella ha sido designada, va a ser designada como directora de comunicaciones y vocera de la presidencia de la República Dominicana. Así que felicidades para Milagro. Milagro se fajó. Milagro es una mujer muy, muy honesta, muy seria. Una muchacha que, una, es una, vamos a decirle muchacha, voy a no te digan vieja. Eh, que te, que te, más joven. Una joven que te habla con, con la verdad siempre. Y eso está muy, muy, muy bien que Milagro Germán sea, eh, 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 designada como directora de comunicación y vocera de la presidencia para el gobierno de Luis Javier. ¿No? Tienen una foto, sí, una foto de Milagro, para que la gente sepan. Pero también ha sido designada. Nos fuimos Milagro. Es Milagro. Mucho Milagro, eh. Qué importante, eh. La mujer tomada en cuenta en este gobierno. Para lo que decían que no. Muy importante, muy importante, señores. También está la primera designación, eh, de, de funciones, que también estará por la señora. Mi respeto para ella. Doña Milagro Sotis. Amiga de Néstor Flo. Tiene que decir. Amiga de Néstor Flo. Amiga de Néstor Flo. Será responsable de la política de transparencia y ética. O sea, de la corrupción. Trabajará en ética. Lo que era una bebincho, que estaba cómodo ahí, que la madre iba a visitar la oficina. Va a estar Doña Milagro Ortiz Bosch. Yo lo veo muy bien. Doña Milagro tiene mucha experiencia. Eh. Una mujer que a su edad tiene mucho conocimiento. Eh. Militante de varios años. Del PRD. Y ahora del PRM. Y yo veo bien que. Esa mujer mucho adora por el partido. Que estén designando. Yo voy a chequear a ver. Porque como que. No sé si el internet, muchachones. No me está llegando bien aquí. No estoy como más bonito, flaco. ¿Sí o no? Vamos a ver el. Vamos a ver. Mientras buscan la foto de Milagro Germán. Luis Abinader. Eh. Vamos. Yo voy a ver si hay más designaciones. Porque estoy viendo varias designaciones. Y lado que he visto son estas dos. Milagro Ortiz Bosch. En ética. O sea. La prevención de la corrupción. Yo espero que. Y yo espero también que Doña Milagro haga un buen trabajo. Porque es un trabajo fuerte, fuerte, fuerte. No es. No es un departamento sencillo. Es el trabajo uno de los más fuertes. Y. El segundo. Y la segunda. La que mencionamos. Como vocera. De la presidencia. Está. Eh. Milagros Germán. Un milagro. Nos fuimos este jueves. Este milagro. Milagro. Miren. Ok. Hoy es viernes. Así que. Eh. Yo creo que no tengo la fotografía. Aunque no la pusieron. Pero hay muchas designaciones en esto. Hay un. Y aquí en San Francisco. Mira en el flaco. El flaco está atrás de ti. Atrás de mí. Atrás de ti. Un puetecito público. Eh. Eh. Ministro. La juventud. Yo gasté demasiado la caravana con él. Con el flaco. Ni el hijo mío. Pues yo no lo vi. El flaco. No. ¿Dónde estaba? ¡Era Solina! Y se va. ¡Era Solina! Sí. Porque andaba con quien andaba conmigo. Era Vito. Sí. Y yo no lo vi a él. Yo no lo vi. Ese Vito no fue. Un saludo a Vito. Alfonso Beller. Que llegó como a las cinco de la mañana. Yo no era que ustedes estaban. Él decía. Pues llegó a las cinco de la mañana. Y yo llegué. No. No. Él se montó contigo. Y ya él conmigo se quedó el primo mío. Y ya cuando ustedes iban por el Vite de Valle. Yo dije. Después que tú le armaste la caravana. Hay que decirlo. Las imágenes están ahí. A vos están ahí. Sí. Es cierto. Tienes razón. Y de verdad. Y el cariño de la gente. El cariño de la gente. La gente es loco con nosotros. La gente está activa. Loco con nosotros. Y yo me siento sumamente. No hay un peso hoy. Tú puedes decirte que no hay un peso hoy. Ya. Yo lo que les he de pre-documento. Documento que hay. Pues mucho. Mucho documento que hay. Pero nada. No tengo la información. Aquí en el aire. No. Pues mucho. No. 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 negro. Puede. Gracias. Gracias. San Francisco de Macorís, la cara de deporte se llama Mao Liberato. Que un hombre, mira, el barrial, campeón. Lleva su equipo de baquebol, lo lleva a la cárcel. Ayuda al CCR. La congresión de Víter Valle. Un hombre que aporta a la sociedad. En el deporte siempre Mao está ahí. En el deporte siempre está ahí. Y otra cosa, uno de los que dijo, sí, cuando se formó el PRM aquí en San Francisco de Macorís. Mao ha sido, siempre, siempre ha estado presente. Siendo presidente de la zona EÑE también, del club de Manamirabal. Y cuando falta una pelota. No, 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 Neto, te voy a decir algo. Que me dijeron que le están vendiendo sueños a los muchachos de Máximo Gómez. Si Mao coge eso, atención a los deportistas de San Francisco de Macorís. Máximo Gómez, tienen que empujar, como dicen popularmente, a que Mao Liberato sea el director de deporte de la provincia de Duarte. Para que tanto el básquetbol como cualquier deporte, porque lo apoya todo, Mao sea el director. Porque un hombre que sin estar en ningún puesto de gobierno se ha tirado el básquetbol arriba. Cuando usted habla de cualquier torneo, Mao está presente. Mao aporta, tanto en lo personal como en lo económico, en lo que sea. Mao tiene que ser el director de deporte de la provincia de Duarte. De mi pensar. Ok, aquí tengo ya los futuros nombramientos. Aquí están. Atención. Para el Ministerio de Educación, irá el señor Roberto Fulcar. ¡Bien! ¡Bien! Digo, Fulcar. Profesor, yo espero que Fulcar haga modificaciones en educación, porque yo quiero cambios. Para la designación de Militario de Relaciones Exteriores, el señor Robert Álvarez, el señor Roberto Álvarez, será designado en Relaciones Exteriores. Yo pensaba que era Paito. Y no, no, Robert Álvarez, parece que tipo un popi. Es decir, Milagros Germán, ya lo dijimos, será de la presidencia. Ortiz Bosch, ya lo habíamos mencionado. Por ahora, esos son los futuros nombramientos, por ahora, que el presidente ha mencionado. Ahí está Robert Fulcar, en Intereducación. Robert Álvarez, en Relaciones Exteriores. Milagros Steve Bosch, directora de Comunicaciones y vocera de la presidencia. Milagros Germán, en Ética. Por ahora, esas son las personas que el presidente tiene ya seguros. Claro, claro. Supongo yo que durante el día o mañana van a seguir designando, van a seguir... Un saludo al compañero Misael de Vister Valle, un dirigente de la Juventud, muy querido ahí en esa zona. Un saludo que nos está viendo. La gente siempre está pendiente a uno, a este programazo. Esas designaciones yo las veo bien, porque son personas que van a cuidar a este país. Cualquier institución que yo maneje. Te voy a ser sincero. La de Fulcar está bien en Educación, pero yo quiero que él venga con algo nuevo. O sea, es algo nuevo. Nada más no que inviertan en infraestructuras, sino que también cambien el modelo. Porque yo soy maestro y yo quiero que eso sea diferente. O sea, que no sea la misma vaina. Tiene que ver... Vienen con siempre, tú sabes, que vienen con cosas nuevas. Sí. Esperemos en Dios que sea beneficioso para todo. Claro, y que se aproveche el 4%, porque además no es construir escuela como estaban algunos ministros que había. Bueno, señores, vamos con la primera información. Bueno.